Si por eso, yo no me meto, no me meto, si, ni lo hagas, por el que hay un pescadito que hay un coche para tu periodo. Si te bañas en el mar, no te quites los calzones porque la jaiba te va a morter, te va a morter, te va a morter, la jaiba te va a morter, te va a morter, te va a morter, la jaiba te va a morter. Si te bañas en el mar, no te quites los calzones porque la jaiba te va a morter, te va a morter, la jaiba te va a morter, la jaiba te va a morter. ¡Toma! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!